Faltan 37 días para iniciar el tour de polinización turna. Y la parada en nuestra jornada es número 4, es en Lima, Perú, con el elemento del aire y la flor de jazmín. De ahí nos vamos a Bogotá, Colombia, con el elemento éter y la flor caléndula. Y seguimos a Tepoztlán, México, con el elemento plasma cósmico y la flor del lotus. Así que todas flores comestibles florales de té, disfruta y prepárate.